¿Nombre completo? Gonzalo Arias Montiel ¿Qué edad? 19 ¿Cómo en el mundo? En River ¿Qué significa la camiseta de River para vos? Mucho ¿Tu mayor desafío hoy? Salir campeón a River No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? No duermo solo No duermo solo Me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y ahora que te vas